este pasado sábado en la agencia fiscal de atoyac se llevó a cabo la campaña de la constancia de inscripción del repube antes conocido como el chip de seguridad para los propietarios de vehículos del municipio de atoyac y san jerónimo en donde se les coloca un chip y el holograma azul en su vehículo con el fin de que los propietarios tengan una legalidad jurídica sobre su vehículo que en caso de que sea robado se pueda recuperar carlos roberto mendiola alberto agente fiscal de atoyac invitó a que acudan a esta campaña que se va a estar llevando a cabo y estará el módulo en las oficinas ya que es un trabajo coordinado con el repube se está llevando a defecto pues la campaña para actualizar datos en el sistema del repube a todos los contribuyentes que ya este hicieron sus pagos de sus placas vehiculares y de igual forma aquellos que no cuentan con su constancia ni con su holograma pues es un trabajo coordinado con el repube quiero comentarles que el repube pues es depende obviamente de la secretaría de seguridad pública y nosotros obviamente de la secretaría de finanzas pero para el tema de que se incorporen más vehículos al programa del repube pues obviamente tenemos una coordinación estrecha para darle la atención a los contribuyentes que tienen sus vehículos por otra parte mendiola alberto dijo que ya se cuenta en esta oficina con las placas para camionetas y motocicletas para que acudan todo aquel que cuente con estos vehículos este quiero comentarles a la ciudadanía de actualidad y de san gerónimo que tienen vehículos motos camionetas que efectivamente en este momento contamos en esta agencia fiscal con placas de motos de camionetas también de vehículos decirle que la próxima semana es muy probable que nos lleguen las placas para los discapacitados placas este de remolque y muy probable también este placas para el servicio público quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que ya pagaron este sus placas en esta agencia fiscal a que vengan a recoger este sus placas de camionetas de coches o este de motos tenemos en existencia podemos darle esa atención pero también quiero decirles que aquellos que no han pagado sus placas pues pueden venir a hacerlos y este digamos hacen el trámite en un día al otro día este le estamos entregando este sus placas porque como se el pago ahora es este de manera referenciada al banco pues obviamente el recurso se ve reflejado al siguiente día y a partir de las 12 en adelante es cuando ya podemos imprimir los recibos y podemos entregar las placas a los contribuyentes álvaro bertone encargado del registro público vehicular en acapulco en entrevista comentó de la importancia de estar registrados en este programa además de que es completamente gratis sólo se debe presentar al módulo en la agencia fiscal 702 en atoyac la esta campaña estamos haciendo la atención al municipio y la localidad de atoyal de álvarez para para hacerle a la comunidad el beneficio de instalar lo que es la constancia descripción o también conocido como chip anteriormente es un holograma azul que tiene algunos beneficios este lo principal es que ese chip o constancia te da certeza y legalidad jurídica de la presencia de tu vehículo entonces este todos los vehículos que ya tengan ese chip pasaron por un peritaje por los diferentes tipos de pruebas para ver que su vehículo es completamente legal y que no tiene ningún tipo de problemas otro beneficio que tiene es esa constancia es que por ejemplo en caso de que se roben tu vehículo con la ayuda de esa constancia puede ser recuperado de forma más prontamente porque porque el vehículo tiene una radiofrecuencia entonces por lo tanto en a las salidas y entradas de acapulco o chilpancingo o los diferentes estados de toda la república mexicana están instaladas unas antenas entonces se roban tu vehículo el día de hoy los reportas haces el reporte y este el nuestro programa avisa este vehículo está reportado salió de acapulco a tal hora entró a chilpancingo a tal hora entonces con eso las autoridades ya tienen este una mayor información y pueden hacer la recuperación del vehículo de una forma más pronto también como si como pueden observar ahorita en un momento se le están tomando fotos a los vehículos eso también ayuda a las autoridades a que identifiquen más rápido como están este todo todo esto está en el sistema de todas las autoridades pues pueden verificar ahí las autoridades las fotos y darse cuenta de que precisamente es el vehículo que se reportó como robado por último dijo que los que no tuvieron tiempo de acudir en este día podrán hacerlo en las siguientes campañas que se estarán realizando constantemente con el fin de que todo propietario cuente con la constancia de inscripción al repube estamos tratando de que las brigadas para la localidad de toyac de álvarez sean constantes a lo mejor este programamos este sábado dos sábados y los dos sábados siguientes no y el siguiente sábado que sigue volvemos a estar aquí para que se acerque toda la comunidad y este y hagan este este proceso es un beneficio para ustedes y estamos aquí para servirles los requisitos para que puedan venir a hacer este trámite son factura o título y pedimento en caso de que sea importado comprobante de domicilio tarjeta de circulación una identificación oficial del dueño del vehículo y si no viene el dueño del vehículo hay que traer la del dueño del vehículo y la copia de la INE del que va a ser el trámite también este es recomendable que traigan la unidad porque se le va a hacer una toma de fotografías y un peritaje con imágenes de francisco hernández para canal 6 informó servando mellín cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche